Y esta es una muy buena noticia, la Administración Municipal reconoció a los estudiantes de instituciones públicas y privadas quienes obtuvieron los mejores puntajes de las pruebas Saber. Con una ceremonia y la entrega de varios premios, la Administración Municipal reconoció a 16 jóvenes de colegios públicos y a 10 estudiantes de colegios privados. Es algo que nos llena de mucha satisfacción, de mucho orgullo poder compartir en esta noche con los niños de la generación M, de la generación que enamora decimos nosotros, 16 niños de instituciones educativas del sector público y 21 niños o jovencitos y jovencitas de instituciones del sector privado que nosotros homenajeamos, resaltamos su desempeño académico y resaltamos su resultado en las pruebas Saber. Para nosotros también es un honor muy grande poder compartir con ellos, con sus familias y poder en este espacio, poder desde acá, desde la Administración Municipal, reconocer el esfuerzo que se ha hecho en las instituciones educativas y el esfuerzo que han hecho estos jovencitos. Además, a los mejores cinco estudiantes de las instituciones educativas fueron premiados con un viaje a Perú. A ver, estamos haciendo un homenaje, le estamos reconociendo públicamente, le vamos a entregar un pequeño recuerdo a los niños, unos maletines y a los cinco mejores niños de las instituciones educativas, pues los premiamos con un viaje a un destino que va a ser muy lindo también. Generación E es un programa bandera del alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román y liderado por el Gobierno Nacional. Este es un programa bandera para la Administración Municipal porque es algo que nosotros venimos proyectando desde el primer año, lo hemos querido hacer como una motivación adicional para que los niños se esfuercen y logren el resultado que cada uno de ellos anhela pueda darse. Y de verdad que hemos conseguido elevar muchísimo el nivel. El Gobierno mismo ha elevado los puntajes, pero también nos han respondido estos niños de una manera maravillosa. De modo que estamos muy contentos de poder compartir hoy también en esta noche de celebración y homenaje a estos jovencitos de las instituciones educativas públicas y privadas. A ver, este es un programa del Gobierno Nacional, cambió de nombre, hoy se llama Generación E. Es un programa que vale la pena que el Gobierno siga apoyando, que se le dé oportunidad a estos jóvenes de poder a través de la educación formarse como personas de bien y poder crecer socialmente, culturalmente, económicamente. Esto es algo que beneficia el futuro de nuestro país. Nosotros estamos sembrando en la educación y la educación es el futuro de nuestra nación. Ceremonia a la cual asistieron padres de familia, estudiantes y funcionarios públicos. Gracias. Gracias.